A ver, esa imagen, el Provincial. Ya volvemos con Martín. No, pero tenemos que aprovechar, mire, el día, porque después vamos a hablar también del Banco de Alimentos. Martín, nos vamos directamente al Provincial. ¿Por qué tanta gente allí, Martín? Omar, estamos en el Parque del Provincial, exactamente. Esta es la esquina de 9 de Julio y Avenida Roca. Ustedes ven la cantidad de gente que ya está haciendo fila, incluso hasta desde muy temprano, horas de la madrugada. Están esperando la atención del móvil de ANSES, que durante toda la semana ha estado atendiendo en este sector. Lo va a hacer hoy y hasta mañana, hasta mañana viernes. Los turnos son por orden de llegada. Bueno, eso se lo vamos a consultar a Carlos Sale, que es el director de familia del municipio de San Miguel de Tucumán. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buen día. ¿Cómo están? Tremendo el día de hoy, ¿eh? Sí, hermoso el día. Realmente muy lindo y, bueno, acá estamos prestos para prestar el servicio del ANSES, que, bueno, que hoy la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través del convenio que tiene firmado con el ANSES, con la UDAI Tucumán, de tener el servicio en algunos barrios donde nosotros lo vamos requiriendo. Así que, bueno, hoy el Parque del Provincial, en este marco de un día hermoso y, bueno, obviamente, también dándole al Parque Provincial otra vida, ¿no? De que los vecinos tengan la posibilidad de hacer los trámites acá, cerca de su casa, del ANSES, que es muy requerido. Claro, bueno, este es lo que hay acá en el Parque Provincial, un móvil. Están hasta mañana y después se verá qué punto se define para las próximas semanas. Pero hay puntos fijos, como, por ejemplo, Dirección de Familia, Centro Cultural Mercedes Sosa. Claro, así es, el Centro Cultural Mercedes Sosa, Dirección de Familia, este, bueno, los SIC también hay, el punto ANSES. Realmente tenemos varias bocas dentro del municipio que le sirve a los vecinos de hacer todo clase de trámite, ¿no? No, excepto el trámite de tarjeta de agente, que es lo único que no estamos haciendo, pero después toda la presentación de documentación y el requerimiento que pueda tener del ANSES lo puede hacer en cualquiera de las bocas. Carlos, estamos viendo una buena cantidad de gente. ¿Cómo se otorgan los turnos? ¿Cómo es el sistema? Mirá, este, nosotros acá, este, por orden de llegada atendemos a los vecinos, damos 150 números fijos, pero se termina atendiendo a más de 200 personas diarias. Realmente, ayer, a pesar de la lluvia, este, la gente asiste, porque, como te decía recién, tiene mucho requerimiento el ANSES, así que, bueno, estamos muy conformes, creemos que vamos a continuar con esto. Vamos a tratar de tenerlo en las próximas semanas acá en el provincial o otra, este, otro lugar de comodidad, como fue también, este, las semanas anteriores, el Ejército del Norte y San Juan, donde estuvimos ahí en el predio del Ex-Trébol. Así que, bueno, obviamente, nosotros tratando de llevar servicio a los vecinos de San Miguel de Tucumán y esta zona, digamos, de que donde el vecino permanentemente nos está solicitando, ¿no? Aparte, también nos sirve a nosotros desde la dirección de familia para también ver otros temas, ¿no?, que son inherentes a la familia, como se ve el tema de violencia. Estamos haciendo algún censo también sobre el programa AUH, donde estamos rescatando a algunos beneficiarios que se han caído por distintos motivos. Lo estamos tratando de incorporar al sistema para que puedan volver y estar cargados y resolver su tema y poder percibir el beneficio. Así que, bueno, esto es un, algo, digamos, un complemento, no solamente es el ANSES, estamos trabajando en distintas áreas, como lo ven. Así que, bueno, muy conformes con esto y que el beneficiado sea el vecino nos pone muy contentos. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por estar. Bien, Carlos Sale, es director de familia del municipio. Bueno, está llegando el móvil del ANSES. Mañana es el último día aquí en el Parque del Provincial y después se informará con la oportunidad de vida en dónde va a estar la semana que viene o la próxima semana a la siguiente. Bueno, eso lo decide también un tanto el ANSES porque el móvil es requerido de otras reparticiones también del Estado. Pero vean ustedes cómo está el Parque del Provincial, una buena cantidad de gente y un sol que está increíble. Está increíble el sol a esta hora de la mañana. Tenemos un hermoso día en la capital. Qué lindo, Martín. Bueno, te envidiamos. En un ratito nosotros también. Gracias.